Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea, espero que sea un gran día. Estos son los Doctores Saying Stuff, el programa donde charlamos sobre algunos de los temas médicos más buscados. Es muy importante hablar de las enfermedades mentales, por eso hoy estamos hablando de trastorno bipolar. Y gracias a Dios, tenemos a Dr. Barbara Robles Ramamurti, psiquiatra general infantil y forense y la fundadora de Tecu, una plataforma virtual que promueve la salud mental infantil y familiar. Pregunta para ti, Dr. Robles Ramamurti, ¿qué es exactamente el trastorno bipolar? ¿Hay diferentes tipos? El trastorno bipolar es una condición médica que causa episodios en los que el estado de humor de una persona cambian de manera drástica durante al menos unos días, pero a veces duran semanas o hasta meses. Hay dos tipos principales del trastorno bipolar, el 1 y el 2. Y también hay un diagnóstico más leve que se llama trastorno ciclotímico, en el que la persona tiene muchos cambios de humor que ocurren con más frecuencia, pero no son lo suficientemente severos para cumplir con los criterios del bipolar 1 o 2. Los médicos de salud mental están capacitados para diferenciar entre estos diagnósticos. Estos episodios no son las fluctuaciones o cambios de humor que la mayoría de nosotros tenemos de día a día, donde nos sentimos contentos, irritables, enojados, todos tenemos cambios de humor. Pero en el trastorno bipolar, estos episodios van acompañados con otros síntomas y cambios de comportamientos más severos que difieren dependiendo si la persona está teniendo un episodio maníaco o depresivo. ¿Cómo se diagnostica y puede hablar sobre el tratamiento? Una vez que usted tenga un diagnóstico del trastorno bipolar, lo más probable es que comience a colaborar con su médico para encontrar los medicamentos llamados estabilizadores del estado de ánimo que pueden ayudar mucho para controlar sus síntomas. La terapia puede también ayudar para apoyarlo a navegar el estrés que viene con la vida, pero también con esta condición médica y también para ayudar a fortalecer las relaciones con las personas que usted ama y que lo pueden apoyar durante este proceso. Recuerda que tus seres queridos y tus amigos te quieren apoyar cuando estás procesando esta condición médica. Dales la oportunidad de ayudarte y apoyarte. Dr. Robles Ramamurti, muchas gracias por estar aquí. El conocimiento es poder. Recuerda, si tú o alguien que conoces padece una enfermedad mental, nadie está solo. Hay gente que quiere ayudar. Todo empieza con una conversación. Y con eso, asegúrate de comentar, suscribirse y hasta pronto.